Escuchamos la reflexión semanal del Padre Rolando. Si me ven a mí un poco viejo, es porque estoy viejo. Cuando se muere alguien, decimos, era una excelente persona. Qué lástima, qué lástima que se murió. Y yo miro los discursos, lo en su entero y todo eso. Excelente persona, excelente persona. Bueno, díganme, ¿no pudimos ser más jolvados nosotros? ¿No pudimos ser mejores? ¿Por qué no? Bueno, la iglesia nos da, la iglesia de la comunidad de todos los bautizados, nos da un respiro. ¿Cuál es el respiro? Y nos da una esperanza. Nos dice en cada momento lo que tenemos que hacer. En tiempos de cuaresma, si preparas bien una cuaresma, prepararás una linda Pascua. Y si no la preparás la Pascua, es inútil que prepares la cuaresma. Es inútil. Nunca será inútil, ¿no? Pero en parte sí, en parte sí. Así que, en fin, bueno, tengan una buena Pascua, una buena cuaresma. El miércoles empezamos con la ceniza y el sábado, el primer domingo de cuaresma. Y sábado y domingo. ¿Qué les parece? ¿Nos decidimos? Y vemos en qué podemos cambiar. Tal vez nos hace falta una buena rasqueteada. ¿Qué es una rasqueteada buena? Y venir al confesor y decirle a nuestro estado espiritual. Si me muriera ahora, antes de la cuaresma que viene, ¿qué pasaría? Entonces, eso sería bueno, ¿eh? Bueno, sería bueno morirse. No sería bueno lo otro, también. Buenas noches o buenos días y hasta el amanecer.